...studio de Minecraft Y bueno Arnaud, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una misión Exacto, y me he dado cuenta ¿Sabéis por qué sabemos que vamos a hacer una misión? Porque mi casa está Muy bien iluminada Y está llena de zombies, mira Está llena de zombies Así que hay que matar a estos zombies, ¿vale? A ver, que me están estorbando Fuera aquí, hombre Vamos Lo que más me preocupa es que hayan enanos Y puedan infectar a mis aldeanos Eso es lo que más me preocupa Arnaud, ven tú porque si no me llevo toda la experiencia yo Y la misión no tiene sentido Estoy en mi casa Estoy dejando los más finales Como yo me estoy matando todos los de la primera planta En la segunda planta he visto que hay más Así que te los cargas tú, ¿vale? Todos muertos, venga Anda que me duran Ahora vamos a hacer la misión ya porque... No, primero hay que mirar a los zombies de mi casa Toma Un momento que se... Arnaud, que me mato Que los de abajo, que los de abajo suben A ver, los de... Que no me rompáis las puertas No, está llegando Dime que está llegando Que me rompen las puertas Pues ven aquí Ten Unos invitados A ver, yo me voy a alejar, ¿vale? Sin esta salida, avísame Vamos con el modo de hierro porque no... Porque si no la misión no tendría mucho sentido Vale, la segunda planta están bajando todos, ¿eh? Cuidado con los que no hayan enanos A ver tú que te pase, compañero Muerto Venga Toda la carne Venga para tu casa Déjame toda la carne podía, por favor, que la necesito Venga Esto me sobra Esto a mí también me sobrará, vale A ver, un momento Tenemos aquí invitados ¡Hola, virgen! ¿Qué pasa? Hay un montonazo Bueno, sí, sí Aquí están Vale, a ver En realidad esta es la parte más complicada de la misión Vale Bueno, igual En la parte Bueno, no voy a decir spoilers Pero hay una parte de la que es un... Si nos puede liar un poco Pero... ¿Morir? Creo que no Sí que el totem tampoco hace mucha falta A ver, la comida aquí ¿Qué? Entra Sí, sí Si quieres entrar ya está Tengo ya para allá Otro bloquecito de oro Que ya estamos pensando de ir a Len Y cepillarnos al dragón de una vez por todas A mí, arriba están Aún quedan arriba No, ya está Un zombie pequeño Ya está, vale A ver No creo que haya ninguno más Si no, ya vendría, vale Arno, ven que aquí hay un cofre Le tú Pone misión Autor desconocido Ten Vale, vale, ahora voy Le la misión Ahora donde estás Ahí A ver, le la misión Hola, gracias por encargarte de estos zombies Los zombies que te estaban atacando Pertenecen a la organización de H-I-Y-T O O-I-T H-Y-T H-Y-T Ah, vale Necesitamos que vayan a la muralla de Arnau Y encontraréis una base vuestra Vuestra misión es destruir la misión Destruir la base, será, ¿no? No, destruir la misión, pone Pues me he equivocado ¿Dónde está la base? Bueno, me acabo de fijar que acaban de cepillarse todos mis aldeanos Así que los tendré que me voy a transformar No, en mi caso no va a volver a entrar ningún zombie Un momento, vamos a dormir No, en tu casa Que me han desaparecido las camas Vamos Ah, lo grabé ya lo habéis hecho, ¿no? ¿Qué? Lo grabé ya lo habéis hecho Sí, ya le hemos dado los regalos Eh, vamos a reaccionar de mi tótem Eh, no sé No Ha abierto el regalo y se ha quedado que haya fallado todo Ha dicho, más diamantitos para mí Y un tótem Y ha preguntado por qué le he regalado a Carbon Epsidiana Ahí está Vale ¿Y mi caballo? Entonces Eh, hay que ir a la base, ¿sabes? A ver Lee la misión Pero ¿dónde está mi caballo? Creo que el grado se lo ha llevado Para hacer una cosilla Vale ¿Dónde está la base? A ver, lee la misión ¿No lo pone la misión? Vale No lo pone, me parece Ah, es que yo directamente no tengo el libro ¿Y dónde has dejado el libro? Te lo he tirado Lo has cogido, ¿no? No, hay que buscar el libro Porque en el libro Creo que sale de donde está la misión Y si no, pues Eh, significa que Que se me ha olvidado todo Eh, si no te puedo guiar ¿Por dónde está? Pero Yo sé dónde está Lo he visto, lo he visto No, no lo he visto Tú no has visto nada Hola Atacando Mira, aquí le pone Necesitamos Bueno, no pone necesitamos Pero yo te lo leo Necesitamos que vayan a la muralla del Arnau Y encontraréis una base Vuestra misión Es destruir la misión Vale Pues sí, hay que ir Hay que ir Que nada Que hay que destruir la base Vale, Arnau Venga Hay que ir Te acuerdas Hay que ir a tu muralla Está ahí atrás, ¿no? Detrás de la mía Está en Al otro lado de la mina Descríbemela ¿Cómo es? Es de Clor... ¿Es como una fortaleza del Nether? Más o menos, sí Pues no, no es esa Esa es una misión que haremos Todos juntidos Vete a tu antiguo muralla de piedra Que estabas construyendo Ah, mía No, ahí está acabado Vale Pues ven Está ahí Aquí hay una cosita La dejaré para el 90 Garante la serie A ver si se une a alguien O para el David Sí, para el David Te lo voy a regalar Vale, pues venga Aquí hay Agua Está aquí la La base esta, ¿eh? Pero Pero Es muy pequeña Me parece a mí, ¿eh? Creo que Pues donde está toda destrucción ¿Y es donde está la casa del Grau? ¿Hay del color? Eh, no Detrás De ¿Ves esa es de un muralla antigua? Está ahí Si no tengo comido Joder Anda que has venido preparado Ah, hoy Mira, abrí mi caballo Es que el Grau lo ha cogido No te veo, ¿eh? Ven detrás de ahí Estoy en mi muralla ¿Y dónde estás? Yo te veo Estoy delante tuyo Detrás Detrás del río Te doy comida No tengo comida Somos pitufos Claro Los pitufos Eh, su tradición Es comer pollo Venga, vamos Lo ves ahí al fondo Como algo de piedra lisa Perfecto Ven por aquí Porque no quiero ver No No hay que ver lo que está por ahí ¿Vale? No Intenta mirar hacia allí Hay que ir por aquí Por favor Si no se descubrirá algo Que no se tienen que descubrir aún Vale, es muy importante ir Eh, bueno, ahora lo veas Que ahí es muy importante Cuando apretamos el botón de autodestrucción Vale Estos en teoría no nos atacan aún Esta es la única parte peligrosa que hay, ¿vale? Dentro de la misión La de Los zombies Ah, la virgen No, sí, sí Y menos mal que no te están atacando a ti Vale ¿Alguno más? No Vale, entra No hay cofres Pero hay O sea, tenemos loot de mobs ¿Vale? Arnau, baja tú primero Por favor Ey, ¿y esto? Hay un agudo aquí encerrado Lo dejamos Hola, virgen Baja, baja Hay que bajar, hombre Arnau, baja, hombre Madre, va ¿Y este laboratorio? Bueno, aquí hay un enderman Hace transportado a un bloque Bueno, la experiencia Experiencia Vamos, nivel 15 Ay, nivel 35, perdón No, no, no rompas esto Arnau, no rompas esto, por favor ¿Y esto? Aquí hay el botón, ¿vale? Antes de pulsarlo Ey, mira que guardianes Nos podríamos llevar, ¿eh? Sería ilegalísimo Es el COVID de mi hermana Vale, dale A ver, Arnau Aquí está botón de autodestrucción, ¿vale? ¿Listo? Hay que salir por esa puerta ¿Lo has pulsado? Corre Sí Corre, corre Hostia Ha explotado todo Arnau ha explotado en teoría, ¿eh? Ey, bloques de hierro Estos son bloques de hierro, Arnau Rápido, Arnau A ver, a ver Nos han puesto esto aquí muy en bandeja Sería una falta de... Hay los... Sí, a ver Los kilos de hierro Se te ha cortado, pero he entendido que los de hierro, vale Ey, ¿y esto Arnau? ¿Esto qué es? Toma, hostia Ha bajado este tío A ver, nos podríamos llevar a los guardianes, ¿eh? Y hacer nada ¿Nos los llevamos? Vale Nos atacan Creo que sí, eh, Arnau No sé Es un sugerimiento Cuidado, Arnau Que nos atacan A ver, yo no se lo llevaría a casa, ¿eh? Esta cosita O... Para poner... Para lo... A ver, es que... Estoy en corazón Que... Ya, ya, ya Que... Hostia, que sí que revienta, Lich Arnau, vente aquí No, no, no los mates Es que me están matando Pues nada, lo matamos Me mata el COVID Estoy en corazón Vale, está muerto, está muerto, está muerto Bueno, yo iba a seguir... Hostia Esto para mí La TNT para mí Lo de aquí también hay TNT Y aquí Arnau, mira lo que hay A ver Abajo Verlo Hola Hola No chiques Vale Aquí hay más... Arnau, aquí hay más hierro, ¿eh? Ah, bueno Por ahí hay más rey Es que nos han puesto este hierro demasiado en bandeja Si me da como Cuidado, ahí tengo la barra A ver, yo ya no voy a pillar más Tengo un Saki 10 de bloques Con esto no vale No, no quiero hacer más trampas yo Voy a tirar Esto, ¿no? Bueno, a ver Fantástica misión, ¿no? ¿No? Ya ves A ver Esto en teoría no tendría que haber sido así Esto tendría que haber explotado mucho más Os enseñan un poco el mecanismo, ¿vale? Tendría que haber explotado toda esa zona Teoría de Arnau Habéis visto que tarda bastante en salir Así que eso tendría que haberlo matado Pero no lo ha hecho Ha sobrevivido, ¿no? Gracias a que el mecanismo no funcionó bien, ¿eh? Me ves Porque si os fijáis por aquí continúa Que se ha explotado todo esto Por aquí también, parece ¿No ves? Ahí hay lava A ver La misión está completita, ¿eh? Bueno Bueno, a ver Yo voy a dejar aquí el vídeo ya Bueno, me voy a despedir Con todo nuestro hierro A ver Luego haremos una misión todos juntitos, ¿vale? Pero bueno Esto está bastante bien No habían cofres Pero es que esto es mucho El hierro ha sido El hierro, la TNC ha sido mucho mejor que el Que el Que el estonor, ¿no? Que los cofres Porque el hierro Si no había nada, ¿no? Los cofres No, no habían cofres Pero bueno A ver La misión tampoco era Era mucha más A ver Sobre todo en la última planta había mucha devorción Y el mecanismo fue lo que más me costó hacer Porque las misiones las hago yo El mecanismo fue lo que más me costó Y me fastidia que no haya funcionado Porque tuviera que haber reventado todo Toda la base reventada Y no ha funcionado Hay un caballo sin nombre Un momento, un momento Y es muy bueno Arnau La salida Hay que ir a la ¿Te acuerdas que hay como unos andamios Y hay como una salida? Andamios ¿Qué es eso? Lo que hemos sustituido para subir Hay que ir ahí Porque ahí he visto un barril O sea, me acabo de acordar ahora He visto un barril Y ese barril puede contener cosas Ricas Hay que ir La verdad es que no me cabe, ¿sabes? Para el cam... What, what, what ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pensión completa Gracias por la vuestra Ayuda Si vosotros no hubiesen No hubiéramos Lo inventado a la base De los H&G Ir a la... A la casa La... Tiene un caso Del color Para vuestro Y aquí hay Para el camino O sea, esto Hay que utilizarlo Solo para teletransportarnos ¿Eh? No hay que ser rato Pues, tú lo has gastado Pero en teoría Habría que teletransportarse allí Pum Ala Había que hacer esto, Arnaud Irse a... Vale, Arnaud Entonces Nos han dicho Que si vamos A la antigua casa del color Nos hará una recompensa Sí Pues vamos ¿No son bien? ¿Lo quieres? No Bueno, sí Pero ahora que estoy haciendo la misión No Ya conseguiré otro Ahora tengo mi siguiente De propulsión No puedo ir hasta ahí arriba Bueno Subiré por las escaleras Como personas normales Mi ejercicio de gato Ya llega hasta la casa del color Así ya podemos Todas las zonas de libre de phantoms A ver, esto ya ¿Sí? ¿Dónde es? Esto sí Esto sí Esto sí Hay un mecanismo aquí ¡Hola! Hay cofres ¡No! ¡Vuala! A ver que... No quiero abrir los cofres ¿Y este mecanismo? Ah, vale Ya sé lo que decir Vale Arnaud Avísame cuando llegues Esto va a ser para la miniatura Esto va a ser para la miniatura ¿Dónde estás? Porque hay cosas que no me interesan ¿Dónde estás? Vale Arnaud Mira esto, ¿eh? Ha salido mal el mecanismo Oh, fuegos artificiales Colócalos aquí Colócalos aquí ¡Hostia! Pilotes Arnaud No habrás el cofre Colócalos fuegos artificiales aquí Hostia, sí Una cabeza de Steve Pero, Arnaud ¿Qué? No, no Un cofre es para cada uno, ¿no? Claro, claro Mira, Arnaud El mecanismo Como mola Bueno, y este cofre Pues, Arroba se ha dicho No, no Mi cofre no es, Arnaud Son los dos iguales, ¿no? Sí, los dos tienen el mismo Vale, pues Este cogiendo uno Vale Este Mira, vale Oh, una etiqueta Dos enderpells Otro diamantes Claro, claro Esto por Eh, dos frutas Dos frutas de coral Uh, qué bien ¿Y eso para qué sirve? Para Te los comes y te te transportas Bueno Esto es para la miniatura Más que nada, ¿vale? Y bueno Aquí voy a dejar El video de hoy Si das like, comparte Si se agradece Y bueno Chao, chao